Muchas gracias, con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, en un momento tan importante como ya se ha dicho aquí, donde estamos en este país viviendo una crisis de procuración de justicia, no solamente es importante, sino incluso obligado el que estemos abriendo el espacio para este debate. Por eso celebro la actitud de quien estuviera en la presidencia de esta mesa hace un momento, celebro que tengamos esta posibilidad, porque efectivamente, como lo hemos señalado, el día de hoy acudimos a esta sesión para atender en tiempo y forma uno de los temas relevantes para no sólo nuestro país, sino particularmente el proceso electoral que ya inició a nivel nacional. Y hablar, por supuesto, de esta remoción, en donde nos quedan muchas dudas, tenemos muchas preguntas sobre las razones para quitar de su cargo a Santiago Nieto como fiscal electoral. Por ello, me parece que es muy importante que por ningún motivo podamos permitir, como se pretende aquí en este Senado, con esta comunicación de la que se ha dado cuenta, de parte de Santiago Nieto, que no permitamos que se le dé carpetazo a este asunto, que no parezca que no sucedió nada, porque nada más delicado nos estaría sucediendo que escuchar, que conocer, en este caso el exfiscal, que renuncia a su derecho, a su posibilidad de ser restituido en su encargo. No sabemos cuáles son las razones que lo llevan a tomar esta decisión, no sabemos si está siendo coaccionado, no hay ninguna lógica para tener conocimiento de esta información y por lo tanto el Senado no puede hacer de cuenta que no está pasando nada. Y efectivamente, es muy lamentable, es preocupante que estemos en esta situación, porque una de las tareas primordiales de este Senado, sin duda tiene que ver con todas estas designaciones, con todos estos nombramientos que hoy le hacen falta a instituciones que tienen nada más y nada menos bajo su encargo la impartición de justicia. No puede ser que en este momento de crisis, insisto, de impartición de justicia, no tengamos a un procurador encabezando a la institución. Tenemos un encargado de despacho del que hay polémica y del que hay duda sobre si cuenta con los requisitos o no para desempeñar esta tarea. No puede ser que no estemos designando ya al fiscal anticorrupción, que es una de las demandas ciudadanas más sentidas, más importantes del momento. Y no puede ser que cuando ya inició el proceso electoral, uno de los más importantes de nuestro país, recuerden que tenemos un número muy importante de cargos, de posiciones que se van a juzgar para el próximo 2018 y no tenemos al fiscal encargado de garantizar que no se cometan delitos electorales en este proceso. Por ello es muy importante no sólo dar el debate, es muy importante y yo quiero hacer dos propuestas concretas. Que de este debate podamos pasar a la propuesta de que acuda a este Senado, a las comisiones, si es que así se decide, el encargado de despacho, para que nos diga con toda claridad, no sólo a los senadores, sino sobre todo a la ciudadanía, cuáles fueron las razones por las que decidió la remoción de la hora exfiscal electoral. La gente tiene derecho por lo menos a saber cuáles fueron esas razones. Que los senadores podamos preguntar, que podamos conocer a detalle cuáles fueron esas motivaciones. Y el otro tema importante, hacer una convocatoria para que ahora que hemos dicho muchos que estamos de acuerdo con que se anule el pase automático para la Fiscalía Anticorrupción, que podamos proceder a hacer esa reforma a la brevedad y que entonces no haya pretexto para la designación del Procurador General de la República. Es muy importante que este Senado cumpla con sus tareas, que estas instituciones que son relevantes para la vida de nuestro país, estén con sus titulares legal y legítimamente designados. Esa es la propuesta concreta que hacemos, ese es el llamado que hacemos desde el PRD. Y no omito reconocer y recordar a este Pleno que somos una mayoría la que nos hemos declarado y la que hemos reclamado que se cumpla con esta tarea. Las designaciones que tiene bajo su encargo el Senado de la República. Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, Senadora.